El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ante la pandemia de coronavirus se mantienen las medidas básicas de protección y la campaña de sana distancia. El vuelo de la aerolínea Avianca se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a la capital del país centroamericano, afirmó este lunes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, después de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, informó que impediría el ingreso del avión a territorio salvadoreño porque en la tripulación había 12 personas contagiadas con COVID-19. El gobierno de Canadá anunció que como medida para evitar nuevos contagios por coronavirus se cerrarán las fronteras para cualquier persona que no sea con nacional, ciudadanos de Estados Unidos y algunos diplomáticos. El Ministerio del Interior de España anunció que como medida preventiva para evitar más casos de contagio por COVID-19 cerrará sus fronteras y solo permitirá el acceso al país a los con nacionales. Como senador, Joe Biden apoyó varias propuestas para recortar los programas de salud pública en Estados Unidos. Acusó este domingo Bernie Sanders durante el debate entre los aspirantes presidenciales. A partir del 17 de marzo se suspenderán clases en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado como medida de prevención ante el COVID-19, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenías En Escobar García. Los estadounidenses Institutos Nacionales de Salud anunciaron la aplicación de la primera vacuna en etapa de prueba contra el COVID-19, desarrollada por un equipo de los laboratorios Moderna. Notimex, comunicación global.